La prórroga del cese al fuego con el ELN es un invento, aseguró hoy alias Antonio García, comandante de esa guerrilla. En días pasados, el comisionado de paz, Oti Patiño, sostuvo que habría una extensión de la prórroga por seis meses más. En su cuenta, en X, García indicó de dónde sacarán esos inventos en la mesa formal de conversaciones aún no se ha evaluado. Por tanto, son puros cuentos de Oti.